Vamos a hablar de lo que se viene en el Poder Judicial que ha informado que este lunes va a iniciar el juicio al exministro de Pesquería durante el primer gobierno de Alan García, Romulo León Alegría. ¿Por qué? Porque según la Fiscalía, él habría sido intermediario de las coimas que el empresario Fortunato Canan, ustedes recordarán, habría entregado a Luis I. Fuentes, entonces, director general de Infraestructura del Ministerio de Salud para adjudicarse la construcción de siete hospitales. Esto se ha venido investigando y finalmente se va a iniciar el juicio. Estamos en la línea con Romulo León Romero, hijo de Romulo León Alegría, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, señorita María de la Huerta, sí, Pamela Acosta. También quiero agradecerle a la productora general del programa Easy Catch a Food por permitirme hacer una reseña hacia atrás del caso Petraudios a la fecha que lo que se va a ventilar el caso de hospitales, si usted me permite. Sí, claro. Ha pasado muchísimo tiempo. ¿Cuál es la situación actual de su padre? Ha pasado mucho tiempo, Mabel, porque fue lo que demoró. El juicio demoró 10 años. Mi padre tuvo que enfrentar más de 30 acusaciones en las que él salió libre de toda culpa, no obstante fue estigmatizado, señalado como corrupto y como un animal roedor de la peor especie. Ahora, hay que recordar, señor León, que su padre ya había tenido una sentencia antes por este mismo caso, una sentencia que fue anulada en su momento y que es por eso que ahora se está enfrentando a este nuevo proceso. Es correcto, pero mi padre obedece a una persecución política, señorita Mabel. ¿Y por qué? Y eso se ha demostrado en los hechos y se ha demostrado a través de los juicios. ¿Cuál es el argumento de la persecución política, señor Rómulo? Por ejemplo, el primer argumento es que mi papá, desde la primera sala, segunda, tercera, él gana el juicio de Petraudios en la sala superior de Lima. Hubo mucha presión para que mi padre estuve preso. Por ejemplo, el secretario del presidente de Hacienda en su momento, el señor Luis Nava, era quien directamente llamaba a la presidencia del Poder Judicial en ese entonces, el doctor Villestein. No tengo nada negativo en particular de hablar de él, porque es una persona honorable. Pero sin embargo, era a él a quien lo llamaban para que a su vez él dé la orden a la sala donde se ventilaba el caso e inicialmente a juez Barreto para que mi papá no le dieran la salida. Tengo entendido que esta comunicación va a durar de 20 minutos. Si usted me permite que fuera así, yo podría relatar con mayor detalle los hechos. Para poder entender, lo que usted está diciendo entonces, lo que usted argumenta es que todo esto es una venganza contra su padre y que la misma persecución vendría de la APRA. En su momento fue así. Ya, y ahora entonces que enfrentamos este juicio, ¿quién está realizando esa persecución política? Bueno, sus adversarios políticos, ¿no? ¿Quiénes son? Que son los mismos adversarios políticos de mi hermana Luciana. Pero el señor... Mi hermana Luciana está... Pero su padre en este momento está en actividad política como para decir que tiene adversarios políticos. ¿Yo? No, su padre. Sí, claro. O sea, mi padre ha sido militante APRA desde los 18 años, 14 años. Conocemos la historia, pero en este momento, en el año 2021, ¿por qué usted dice que hay una persecución política contra su padre? Le explico por qué. Le explico por qué. 2020, perdón. Ya quisiéramos que pase el 2020, pero bueno. Sí, ¿por qué? Porque primero se ventila en la cuarta sala penal y lo acusan del delito de cohecho activo enérico, entre otros. Este, la doctora, a su cargo, este, lo sentenció a ocho años de prisión perspectiva. Y al señor Fortunato Cana 7 y al señor Cifuente 5. ¿Qué sucede, señora periodista? Esto empieza en el año 2019, ¿ya? Las investigaciones estuvieron mal hechas, por eso la segunda sala regresa al expediente para que se haga un nuevo juicio. El punto de que las investigaciones estuvieron mal hechas es que el juicio se cae y pasa a foja cero por decisión de la segunda sala. La doctora Carmen Razut Rajassi es la nueva jueza que va a liderar el caso. ¿Pero qué sucede? Han venido acá a mi casa ya en algunas ocasiones, algunas oportunidades, médicos y legistas, que sin exagerar, este, le puedo dar fe de que han habido más de uno que se han echado a llorar a ver a mi padre en el estado en el que está. Mi padre se encuentra en un estado de salud muy delicado. Él ha sufrido cuatro ACVs cerebrales. Tiene dos estén en el cerebro. Mi padre ha quedado ciego. Mi padre no puede hablar. ¿No está en condiciones de enfrentar un proceso en este momento? ¿Perdón? ¿No está él en condiciones físicas para enfrentar un nuevo proceso en este momento? Yo creo que no solo en este momento, sino de cara a futuro tampoco. No es porque lo diga yo, ni es porque sea una decisión particular mía. Sino es porque los propios médicos y legistas lo han dicho. Y lo han dicho en su informe. Los últimos cuatro médicos y legistas que hicieron su informe, el pasado lunes, cuando se inicia el juicio, solamente asistieron dos y dos no quisieron asistir. Porque está en contra de la presión de la jueza porque mi padre asista a juicio oral. Eso es un acto inhumano. Señor León, si es que su padre tiene una salud tan deteriorada como la que usted describe, ahí tiene que haber un criterio de humanidad, sin duda, para todas las personas que están siendo investigadas. En eso sí creo que coincidimos. Yo le pido por favor que nos espere un par de minutos porque tenemos que ir en vivo donde está la noticia. En este momento se está realizando la búsqueda de dos personas que desaparecieron ayer en el mar de San Bartolo. Marlo Rojas tiene actualización.